Y esto es Imperio Raza Faruco Edition Bajo el cambio, le boto el cloche, lo voy a cien Piso el fondo, yo no respondo, para el mequillero A la mía voy, 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 para la calle a cien Así que llama al cojo, que paladico es que va Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al cojo, que paladico es que va Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Mónate en la barbuleta, agarra la forita, aquí no hay gaveta La parro en una goma, y rápido me aprieta la nena No te asustes que aquí todo frena, yo le quiero y ustedes dejen vento, que pena Esta poca por email, no la vas a conseguir, aquí no hay carrito de gol Tenemos Polar y Mil, haciendo ruido con los imposibles en el Quili Desde el túnel de Minilla hasta Bucana sin sueltar el feeling Llegamos a la disco y la barra está abierta, sacamos paseos de 20 de 100 y 50 Para que cogelleo las luces y butacas, y el tubo para el stripper que se ponga bellaca Ya no vamos a 100, ahora 170 Parruco me dijo, tío, vaciales de 30 en el Ritmi Los dueños de la puta conmí, ni no te enganche la puerta si tienes más un skinny Así que llama al cojo, que paladico es que va Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al cojo, que paladico es que va Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Salgo con la brecha, con el cojo prendido en candela Saco a pasear la cadena, los diamantes, las prendas por fuera Hoy andamos sin reversa, yo quiero cerveza Botilla en la mesa, duro sin hacer fuerza Así es que se hace, yo voy a 100 pa' la calle Yo salgo duro del 8, siempre ando en alta Dándole pa' otra, hasta que le hago más falta Pasamos las 100 millas, apoyando en el banshee Juana por fuera, con las gafas Versace Cuidado por los polis, ando alcochicando Pongas en la máscara, que están retratando Estos rafferitos me enocan de millones Sueltan los discos y nos pegan las canciones Saben que siempre me pongo al mar que suena en la metro La media tapándome, la ponte en la retro El tecno es un diamante, mi cometa es gigante Ando con los mejores que nos tiran pa'lante Estoy bien crecido, la molla que nadie se ponga Que nadie se guaye Que ando con el combo rompiendo la calle Mira cómo te cambia el huevo Bajo el cambio, le boto el cloche Lo voy a cien Hoy no respondo, para él me quiere A la mía voy Hoy y hoy Para la calle a cien Así que llama al combo, que pa' la disco es que va a voy Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al combo, que pa' la disco es que va a voy Buscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Sigo y seguiré haciendo lo que me da la gana en este género ¿Quién me va a parar? ¿Tú? ¿Tú estás loco? Miguel el Josiador Farruko The Lone Radio The OZ El del control Farruko El man que canta Divina Welcome to the remix Musicólogo Llega como cambio el huevo Menes Phantom Carbon Fiber Music Durante Go Nosotros controlamos este papi Los menores It's coming